Realmente es un honor para mí estar esta noche aquí, junto a estos grandes colegas y por una iniciativa de un loco creativo y muy buena persona que cedia y a la cual le quiero pedir un especial aplauso. Estuve buscando en mi arca interior la que guarda en mí los recuerdos Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto El trajín de la vida me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi Estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca oí ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir Estuve buscando a mi niño interior en un rincón lo encontré Corriendo a abrazarme llegó y me dijo ¿Por qué te dejaste de mí? Te pido perdón contesté, estaba tratando de huir Desde lo que todos querían de mí, así me olvidando quién fui ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir Quizás él tenga la llave del cofre que no había